Yo creo que a todos los hombres les ha de pasar lo mismo que cuando van a ser padres quisiera tener un niño Luego les nace una niña, sufren una decepción y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita, con su carita de rosa, es mi niña bonita, cada día más hermosa Allí es mi niña bonita, hecha de dardo y clavel, es mi niña bonita, es mi niña bonita ¿Qué más? Cuando, si un día se casa mi niña, vestida de, qué lindo, recordaré Siga ¿Qué más? Para, 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 para ¿Cómo es posible que no se sepan ese poder? Ay, yo creo que a todas las mujeres les ha de pasar lo mismo que cuando van a ser madres Lo que vengan le piden a Dios, lo esbo les nace un niño Para nosotras las mamás, hombre o mujer siempre va a ser bienvenido, verdad que sí Por eso todas las embarazaditas quieren mucho a tu hijo, dale todo tu amor, cuídalo mucho, de todo El amor es mi niña bonita, sigue el coro, dale Con su carita de rosa, vamos por unos Es mi niña bonita, cada día más hermosa, es mi niña bonita Es mi niña bonita, es mi niña bonita Mi niña bonita, mi niña Sentí que el mundo se me derrumba Que para mí todo terminaba Sentí que mi alma entre las sombras se perdía Cuando me dijiste que no me querías Te di mi sangre, te entregué mi vida Amé tu cuerpo de noche y de día Vele tus noches, te cuide como una reina Y tu cuerpo y baste, toda mi alegría Pero no importa por lo que supe amarte Me has hecho daño, pero no puedo odiarte Yo en el paisaje de mis grandes amores Con tinta roja pintaré tu nombre Yo en el paisaje de mis grandes amores Con tinta roja pintaré tu nombre Ay, nada más, ahora sí vamos a continuar Con más música, con más música